Estamos aquí en la cuenta bancaria del FC Barcelona en quiebra con 200 millones para esta nueva temporada Bienvenidos un día más aquí a la serie FC Barcelona en quiebra Donde tanta quiebra no hay, habrá que cambiarle el título de la serie Hay bastantes deberes por hacer en esta nueva temporada, nuestro segundo año en primera Y año donde debutamos en Champions League Cuidado, porque la tenemos que preparar muy bien Para empezar vamos a editar una cosita Como hay de nuevo dinero en el club Vamos a cambiar de estadio, ¿no? Vamos a hacer que vuelva el Camp Nou ¿No se puede? Ah, vale, vale, aquí, estadio Sí que se puede Este es el que tenemos actualmente, el Estadio Johan Cruyff Se va a llamar ahora Nuevo Camp Nou, está feo Bueno, el nombre ya lo veré Vamos a seleccionar algo con más graderío para que entre todavía más la culerada Uh, esto puede ser rico, ¿eh? 42.000, no, no, quiero algo tocho Oye, que tenemos 200 millones en el banco El que más caben de espectadores es este, pero este es muy feo con pista Con pista de atletismo, no me gusta nada Quiero algo cercano Oh, hostia, es que no hay mucha cosa chichosa, ¿eh? Estoy entre este y este Este tiene buena pinta, aunque bueno, son 42.000 Tampoco es que sea una burrada Vamos a elegir este, que es el que más me gusta Nuevo estadio para la nueva temporada Spotify Camp Nou Camp Nou Spotify, así se va a llamar el nuevo estadio A tomar por culo Vamos a decorar esto un poco de blaugrana Las gradas Qué bonito, ha quedado, por Dios Me gusta, me gusta Y lo que me gustaría también es que este nuevo capítulo Obtuviera la cantidad de 8 likes 8 likes y en cuanto yo vea 8 likes Se sube un nuevo capítulo inmediatamente Es imposible, pero bueno 8 likes y el que no esté suscrito, que se suscriba Porque es que es gratis, es gratis Entonces, cosa gratis, cosa fácil Suscríbete He escuchado a la afición y ya he hecho He escuchado a la afición y he hecho unos retoques Por ejemplo, tenemos a Bailon que dice Robert, algunos jugadores están enfadados con su contrato Por eso salen rojos y no renuevas, querrán irse Like para que lo vea Lo he visto, amigo mío, gracias Y ya está hecho ¿Veis abajo a la derecha que está el leak ahí en verde? Pues ya los tengo todos con ese leak en verde para arriba Porque la mayor... Uy, bueno, aquí tenemos uno que se ha colado Pero es que este, este va a ser cedido Pero el 95% están con el leak para arriba Para que rindan mejor Ahora vamos a ir con el apartado de salidas Y luego con las entradas Pero antes vamos a mirar cómo está el once titular Hay una cosita que me habéis comentado mucho Y es que a Mingueza lo baje al suplente Y utilice a Valde Que, lógicamente, todos sabemos que tiene una muy buena proyección Lo sabemos por el humilde fútbol club Me habéis dicho que lo ponga de lateral derecho Y que le cambie la posición Puede ser una opción bastante coqueta También hay jugadores para poner ahí en el lateral derecho Que podríamos fichar como Bellerín Bueno, ahora veremos qué hacemos Por ejemplo, Busquets Busquets se va a marchar este año La verdad es que de salidas Como no sea un par de cesiones Como, por ejemplo, Smith y Ricky Puch Poco creo que van a salir, ¿eh? Yo creo que hoy va a ser más importante Las entradas que las salidas Porque tampoco es que tengamos muchos jugadores por aquí Poco porque Piqué se retira al final de la temporada Cuelga las botas Era lo que queríamos Que Gerard Piqué se retirara en el Barça Así que algún partido que otro jugará Busquets se unirá Ya ha firmado por un equipo En cuanto se abra el mercado que se va a abrir en un día Busquets se va del fútbol club Barcelona Estoy mirando aquí qué podemos hacer para salidas Vamos a añadir a cedibles a Ricky Puch Luego a Collado lo he puesto anteriormente Y ya está Es que de salidas Bueno, y Lías, y Lías, y Lías Añadir a cedibles también Y a Smith Vale, ya está puesto Ahora sí que sí, Simon Hostia, lo de Simon se ha sido brutal, ¿eh? Después de que yo subiera este vídeo Fabrizio Romano ha informado Que Xavi Simon renovaría por el Paris Saint Germain E iría cedido al PSV en Doven O sea, hemos previsualizado el futuro Una vez más Con una serie nuestra Xavi Simon jugará el año que viene en el PSV en Doven Es espectacular Yo no tenía ni idea Ya te lo digo O sea, que nuestras series son especiales Y luego se plasman en la vida real Y luego, hablando de salidas A Bel Ruiz lo podríamos ceder Porque el año pasado No lo utilizamos mucho Pero le voy a perdonar Le tengo que pedir perdón Porque merece jugar Merece jugar más Y este año va a jugar más De año que tenemos competición europea Vamos a tener más partidos Vamos a utilizar más a Bel Ruiz Porque fue clave para ascender a primera división Y lo traté mal el año pasado Así que ya está todo dicho Por la parte de salidas Vamos con los fichajes Que yo tenga la camiseta argentina Es por algo Aquí tengo la preselección Cuidado Hablemos de Messi Mucha gente demanda La vuelta de Lionel Andrés Messi Podría traerlo Cuidado Por un precio razonable Porque dinero tenemos Pero la verdad es que En este primer año en Champions Me gustaría competir con lo que tenemos No me gustaría tirar de Leo Messi Yo lo siento mucho Sé que muchos queréis a Messi de vuelta Yo también Pero para la serie Prefiero que me hace más ilusión Competir en mi primer año Sin Leo Messi Después de venir de la quiebra Que con Leo Messi Lo notaría como una ayuda bastante grande Que no quiero utilizar Tal vez para la temporada que viene Si lo fiche Pero por ahora Prefiero no tocarlo Los que sí que me gustaría tocar Es estos tres de aquí Sobre todo Héctor Bellerín Esperaba que tendría más media 79 Pero nos puede ayudar mucho Y lo bueno es que está como agente libre Quería pagarle la ficha Y ya está Totalmente gratis Un jugador de un valor de 16 Hemos tenido gente Este jugador Es el que más me habéis pedido Porque como habéis visto antes En el lateral derecho Tenemos problemas Ojo que Bellerín Aceptaría ser Rotación Bueno perfecto Héctor Bellerín Jugó desde muy joven En el Arsenal Pero estuvo en la cantera del Barça Por muchos años Lo que pasa que se fue a Londres Super joven A ver Bellerín Ya que viene es un contrato Aunque sea de dos años No sea rata Y ojo porque el salario que demanda No es bastante alto 26.500 pavos Primer fichaje de esta temporada Héctor Bellerín Que vuelve a casa Después de más de 10 años Luego estas dos opciones Diago Alcántara A mí me dio mucha pena Que se fuera hace 20.000 años Un jugador que me encantaba Podría haber sido fácilmente Una leyenda en el Barça La verdad Quiero que vuelva Tiene ya buena edad Pero la media Mantiene una muy buena media En 86 Así que es verdad Que el mediocampo Es donde más jugadores tenemos Pero como va a ser Nuestro primer año en Champions Vamos a necesitar Un jugador del calibre De Thiago Alcántara Con la experiencia Que tiene en Europa Al tener ya 32 años Yo creo que Con 50 millones El Liverpool Podría aceptar Bueno Pide lo que vale Pide lo que vale 53 millones Lo noto demasiado Para un jugador Ya de 32 años Pero es lo que hay que pagar Nosotros estamos en una situación Que no tenemos Un amplio abanico De fichajes Solo podemos fichar Jugadores que han pasado Por la cantera del Barça Así que le voy a decir Su valor 53 millones y medio Y cerramos el trato Con el Liverpool Por Thiago Alcántara ¡Qué rarísimo! El problema va a ser Hablar con Thiago Porque vuelve a casa Pero el rol que va a tener No quiero que sea El de titular fijo Antes de ir con Thiago Vamos a mirar El 11 Porque miren Cómo está el 11 Mejoraríamos Si ponemos a Thiago Por Nico Pero es que Nico Está en la proyección Y necesita muchos minutos Pero lo bueno Es que si cedemos A Ricky Puch Podemos ir intercambiando A Nico Y a Thiago Alcántara Porque es que no hay Más MCs No hay más mediocentros Incluso a lo mejor Ricky Puch ni se va Porque como tenemos Tantas competiciones Va a venir bien Thiago Pero que no venga Con el rol de clave Vamos a intentar Que sea así Con un rol de rotación Tampoco Sino de importante Espero que lo Que lo entienda Que no está pa Lo sabía Lo sabía tío Le tienes que aceptar Robert Es que si no No viene Si no se va Si no se va De la reunión Si no se va De la reunión He aceptado El clave No había otra Quiero una cláusula De 111 millones Se la voy a aceptar Porque no creo Que venga alguien Con 111 millones Y cuidado en el sueldo Cuidado Thiago Alcántara No nos des problemas Te voy a pagar Menos que en el Liverpool Te voy a pagar 140 Que ya es un pastizal O sea Creo que sería El jugador que más cobra Quitando a Piqué Que ya se retira Bueno Thiago Acepta Aceptado Cerrado El fichaje Thiago Alcántara Bueno De la garcita Estrechón de manos Y para adentro Bienvenido Míralo Ahí lo tenemos Con el dosal Número 23 Me gusta El 23 de Jordan Me gusta Me encanta Y luego la otra opción Que teníamos en la lista Era Cucurella Cucurella es un muy buen jugador Lo que pasa Que de laterales izquierdos Tenemos a Grimaldo Y a Valde Y el cambio ese Que os he comentado Antes de posición No tendría mucho sentido Porque ahora ya tenemos Dos laterales derechos Merenguesa Y Bellerín En vez de pasar A Valde A lateral derecho Vamos a ver si Grimaldo Tardaría mucho Como es un jugador Con más media Vamos a ver que tardaría Lateral derecho Dos semanitas Y tiene cinco estrellas De pierna mala Robert Tienes que hacer esto Grimaldo Lateral derecho Y fichar al Cucu ¿Cuántos millones me quedan? Bueno 150 millones No, 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 no A fichar a Cucurella Vamos allá A negociar compra Con un valor de 41 millones Yo creo que va a ser difícil Sacarlo por su valor actual Ya que solo tiene 24 años Y encima estamos Negociando con un equipo premier Que pasta No le falta 65 kilos Me parece una barbaridad Yo voy a intentar sacarlo Por unos 50 millones ¡Ojo! Han bajado 53,900 Aceptamos Más o menos En lo que he dicho Unos 50 millones No, no, no Quiero andar con tonterías Cucurella cerrado Ahora hace falta hablar con él Ya van quedando Menos jugadores top Para pescar Para esta serie Del Barça en quiebra Aquí ya Sobre todo De cara al invierno Al mercado invernal Porque este va a ser El último fichaje Me gustaría que me comentarais Jugadores que podría pescar Porque dinero nos va a sobrar Después de este fichaje A ver Le voy a poner importante No le voy a asegurar el clave Yo creo que el importante Lo puede aceptar Fantástico Es lo que esperábamos Perfecto Cucu Creo que Cucurella A día de hoy Cuando estoy grabando esto No hay nada oficial Pero tiene pinta De que en la vida real Va a fichar por el Manchester City Porque le he ofrecido Dos años Cuatro años Sí, sí, acepto Va a fichar por el Manchester City Sería fichajazo Para el City Se baja el sueldo 32,000 pavos Quiere cobrar Aceptamos Que Marco Cucurella Vuelve a casa Un jugador que jamás Debería haber salido de aquí Porque era el reemplazo ideal Para Jordi Alba Que fue Porque Jordi Alba Lo juega todo Juega hasta los torneos De Copa Coca-Cola Y bueno El jugador necesitaba minutos Y por eso se tuvo que marchar Pero yo lo hubiera mantenido En la vida real Estoy hablando Hemos hecho que vuelva Estoy contento Y Leo Messi Es el protagonista del título Y de la miniatura del vídeo de hoy Pero como digo No voy a ficharlo Quiero que este año Sea con lo que tenemos Con las nuevas incorporaciones Y sin la ayuda del Goa Lionel Andrés Messi Así que Leo Messi Lo dejo en la lista Porque quiero estar al tanto No vaya a ser que se retire Eso sí Quiero que vuelva Antes de finalizar esta serie Quiero que juegue con nosotros Pero no va a ser ahora Vamos a adelantar fechas A ver si nos llegan ofertas Sobre todo por las sesiones Madre mía Cuanto whatsapp Oferta por merenguesa No es que Lo podría vender Pero es que como no necesitamos El dinero Rechazo Ah bueno Ah bueno que ha aumentado El presupuesto Bueno 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 Busquets ha dejado el club Y el desarrollo de Pedri Que ha subido ya un puntito No ha empezado ni la temporada Y ha subido un puntito Vamos a ponerle este falso 9 Que le suma bastante el tiro Alex Collado agradeció Por darle una marcha En forma de sesión Estoy barajando opciones Y Ricky Puig Creo que una sesión Es justo lo que necesito Para sacar Mi mejor fútbol Veo que estamos de acuerdo Oh ya ha llegado Oferta de sesión Con opción a compra Aquí os he escuchado Y como dice Mario Caña vete corté Robert Cuando tenía una oferta De sesión con opción a compra Dale a delegar negociación Y lo cambias a sesión normal Sin opción de compra Así no tienes que rechazar Ofertas y esperar Que lleguen otras Que es lo que yo hacía Vamos a hacerle caso a Mario Y no solo a Mario Sino a muchos de vosotros Que me habéis ayudado En este sentido Con las sesiones Y le vamos a delegar Amigo Dios que esto no tenía ni idea Y tipo de acuerdo Imagino que será así Sesión Y duración de la sesión Pues oye Me gustaría dos añitos La verdad Si continuar Confirmar Es el Newcastle Equipo Premier Me gusta A ver si aceptan Pues ha funcionado Ha funcionado Porque Alex Collado Se va cedido Sin opción de compra Al Newcastle A la Premier Aceptamos Y que es verdad Que para ser un jugador De 24 años Una sesión Pues ya a lo mejor No va a volver Con 80 de media Y utilizable Lo dudo Pero bueno Mejor tarde que nunca Uy La Roma de José Mourinho Quiere la sesión De Ricky Puch Por un año Sin opción a compra Yo creo que en la Roma Jugaría Y sobre todo Físicamente Le vendría de puta madre Ricky Puch La liga italiana La Serie A Para que se forme Físicamente Que es lo que Más necesita Ricky Le puede venir Muy bien esta sesión Voy a aceptar Yo espero que crezca Tres puntitos de media Sería perfecto Tres o cuatro Cuatro ya sería la polla Y rezaremos Porque no se me lesione Nadie en el medio campo Porque si no Me voy a lamentar De esa sesión Y luego tenemos Una sesión aquí Del Bojo Para Smith Vamos a delegar Vamos a poner una sesión Sin opción a compra Y por dos años Ya que es un jugador Bastante joven Me mola Me mola Me mola Estamos avanzando En el tema salidas Y fichajes Muy rápido Bueno el fichaje Ya no lo he cerrado Y puch Cedido Ya está Las salidas también Se están cerrando Collado Cedido Oficial Luego acuerdo Por Smith Bueno 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 Que rápido Vamos hoy amigos Aceptamos Y posible cambio de posición Grimaldo Oficialmente Ya sería Lateral derecho Ahí está Le ponemos también Este de lateral derecho Ofensivo Melvin Smith Se va cedido Por dos años Ya es oficial Y oferta Este es el último Que me queda Cesión al West Ham Y Lías Cesión con opción a compra Delegamos Que buena esta La habéis clavado con esto Que cómodo Si todo va más fluido No tengo que esperar A ofertas de cesiones Sin opción a compra Al West Ham Que se va Y Lías A falta de que se haga oficial Pero todas se están haciendo oficial Ahí está Ha aceptado el West Ham Y luego plan de desarrollo Madre mía Grimaldo Ha subido un puntito Ya Joder Esto lo ha hecho Velocísimo Uy ya las demás Ya está eh Ya no le va a subir Bueno no pasa nada 85 de media Para un lateral derecho Hemos mejorado Hemos mejorado Porque si hemos traído a Bellerín Pero no llega ni a 80 de media Y Merenguesa Le estaba costando mucho Subir de media Oferta por Ronald Araujo ¿Cómo? Un intercambio ¿Rüdiger? Buah esto ha hecho el cambio Más 31 millones A ver rechazo Es mi capitán Ronald Araujo Es nuestro capitán Rechazadísima Y aquí vamos a aceptar La oferta por Ilías Ya tenemos menú de liga Ya tenemos Primer portío gordísimo Estrenando el nuevo estadio Contra el Sevilla Sugerencia de capitanía Que eligiera Gerard Piqué Pero bueno Gerard Piqué ya no está Para jugar amigo Confíen en Ronald No le voy a hacer caso A ese Whatsapp eh Lo que si le voy a hacer caso Es a la rueda de prensa Bienvenido Está el título de liga Al alcance de esta temporada Aspiramos a ganarlo todo La verdad es que me sorprendió En nuestro primer año Después del ascenso Como quedamos en la liga Así que este año si Yo confío en ganar la liga ¿Qué esperas del debut de Cucureya? Será bueno para el equipo Será muy bueno Nos va a ayudar Y sobre todo Que la adaptación va a ser fácil Ha jugado aquí hasta hace nada Así que confiamos 100% en él Antes de empezar Con la primera jornada de liga Vamos a recordar Los 5 objetivos de la serie Porque la serie no finaliza Hasta que se completen Estos 5 objetivos De los cuales 2 Ya los tenemos Que es ascender a primera división Y el segundo Clasificarse para Europa Me quedarían 3 Ganar la copa del rey Ganar la liga Y ganar la champions Uno de esos 3 Espero conseguir En esta temporada Vamos al partido del Sevilla El equipo está perfecto De forma Vamos a simular rápido Quiero que sea una serie Rápida Fluida No quiero hacer 5 capítulos por temporada O 6 Como suelo hacer Quiero que sea una serie Dinámica Así que vamos al lío Contra el Sevilla En casa Estrenando Nuevo estadio ¿Qué hacemos? Dime que ganamos Dime que ganamos Ay Dios Bueno No es una derrota Pero esperaba ganar Esperaba ganar La verdad 0-0 Ojo 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 Habrá sorteo ya de champions Vamos al candelario Porque a lo mejor Ya sabemos nuestra fase De grupos de champions league A ver No veo nada No veo nada aquí De las champions No, no, no Aún no Lo que sí veo por aquí Es partido contra la real Fuera de casa Vaya dos primeras jornadas Complicadas Una real sociedad Con Oriar Zábalo Ximén Coutinho Merino Yanusa Tienen equipazo Venga va Se puede Ahora sí Ahora sí se gana Otro empate Otro empate 3-3 Nos ha empatado Ximén En el 87 goles De Pedri y Ansu Y quién más Y Ansu Fati con un doblete Doble pinchazo Aunque sí que es verdad Que han sido equipos De lo más top de la liga Ahora quién será La tercera jornada ¿El Real Madrid o qué pasa? Ay mi madre 128 millones Ofrecen por Dani Olmo Al carrer Ahora sí, ¿no? Ahora sí Tenemos sorteito de Champions Para el FC Barcelona En quiebra ¿Dónde estoy? No me veo Cámbiate Cámbiate de Perri ¿Qué? ¿Qué es eso? Ya nos ha tocado United de Cristiano Nos ha tocado United de Cristiano Pero qué cojones Este name Up 15 Barra baja 0 ¿Qué cojones es eso? Pero nos ha tocado United del bicho Ah Puede ser porque Todavía no está clasificado Y tiene que jugar Una fase previa Y todavía no se sabe Qué club es No entiendo nada Los demás tienen 200 equipos Bien, sí Solo yo Solo mi grupo Está bugueado ¿Qué mierda es esta, tío? A ver Algún club será Tercera jornada El Levante en casa Voy a hacer gang Porque aquí se han pinchado Las dos primeras jornadas Y esto no puede ser Vamos a meter a Abde Por cubo Y va a debutar Thiago Alcántara Como titular Por Nico González Vamos a ir rotando No van a jugar siempre los mismos Quiero que crezcan Casi todos los jugadores De la platilla Que puedan crecer 3 a 1 Dos goles de Ronald Araujuan Sufadi Y Pedri Vamos Sí que es verdad Que este partido era más factible Pero se ha ganado con Abde en el campo Con Abde de titular Y tal vez merezca más minutos Dejo el mismo once Que nos ha dado la primera victoria en Lega Ahí está Con Abde y Thiago titulares Cuidado eh Estadio difícil Estadio difícil Otro empate No levantamos cabeza Viene la Champions Viene la Champions Vuelve el Barcita a la Champions Y cuidado porque el primer partido es el gordo Hostia Bueno, 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 bueno United y luego Clásico Y los dos en el Camp Nou Spotify Se juegan los dos Se juegan los dos de una A ver Contra el United Vamos a meter a Cubo Vamos a meter a Nico también Vamos a meter a Todibó Es que vienen los dos partidos gordos muy seguidos Entonces vamos a hacer un poquito de rotaciones Voy a meter también a Abel Ruiz Que he dicho que contaría con él este año Y no le voy a hacer el feo Partido muy importante Que va a ser titular Vamos a disfrutar del nuevo estadio, ¿no? Vamos a disfrutar ¿Qué? ¿No tienes suficientes jugadores disponibles Para jugar el próximo partido? ¿Cómo? 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 ¿Cómo que no tengo suficientes jugadores? ¿Qué me estás contando? Pero si hay de sobra Que hay que poner un portero suplente Oye 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 No, no me jodas, ¿eh? No me jodas Pero ¿Alguien está entendiendo algo? Necesito más jugadores en Champions Para poder jugar Voy a subir Voy a subir a este canterano ¿Cuántos años tiene? Tiene 17 ¿Lo subo? ¿Lo subo? ¿No me queda otra? Dime que sí Esto es un bug ¿Y si lo simulo? ¿Qué pasa desde el candelario? ¿Me dan la derrota? ¿O cómo va? No estoy entendiendo nada Pero si hay jugadores de sobra Que tocado, tío Yo voy a dejar el equipo Como estábamos jugando anteriormente No vaya a ser Que se haya bugueado por algún caso Me estoy flipando A ver ahora ¿Le sirve? No le sirve Creo que es por este bug de mierda Que ha pasado aquí Tengo que guardar, amigos Tengo que guardar Y salgo A ver, ¿qué pasa aquí? Esto sí ¿Qué hago, tío? A ver, lo único que se me ocurre Es simular desde el candelario Voy a poner los jugadores Con más media Qué feo, ¿no? Qué mierda es esta A ver qué pasa Si te adelantas a esta fecha Vale, no pone nada No pone nada Y que no se puede jugar A ver Empate Bueno, al menos no es una derrota por 3-0 ¿Y aquí contra quién jugamos? La UEFA nos está robando la Champions Contra el Madrid podemos jugar, ¿no? A ver, contra el Madrid Dime que sí Vale, contra el Madrid se puede Estoy cagado Porque si no voy a poder jugar Los partidos de Champions Pues ya me digas tú la mierda Voy a meter a Nico Y voy a dejar a Cubo Que juega contra el Madrid Sí, sí Va a jugar motivado Y voy a meter a Todivo Por Eric García Y ya está No toco nada más Vamos para adentro Que se puede jugar Y estrenamos el nuevo estadio ¡Vámonos! ¡Ahí están! Las cámaras se enfocan Al 10 del Barçans Humane Fati La estrella Uy, qué mehé Vamos a ver el 11 Que tiene el Real Madrid Que no me he dado cuenta No lo he mirado No quería hacerme spoilers Pero tiene pinta Que va a ser un buen Real Madrid ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Con Ronald Araujo De Tifo Me mola que flipas El nuevo estadio No es la Camp Nou Spotify No es la capacidad Que esperaba Pero ha sido buena Upgreada Ha sido una muy buena Upgreada de estadio Que hemos realizado Ojo porque en el Madrid Ya puedo ver ahí A Vinicius A Asensio A Karim Benzema Estoy viendo A Camavinga A Tielemans A Niklas Sule Creo que es ese Lucas Vázquez Kimpembe Courtois Ceballos Juraría que sí El capitán del Real Madrid Es Ceballos Voy a quitar las alineaciones Porque ya he visto El 11 del Madrid Así que empieza el partido En el Camp Nou Spotify Football Club Barcelona Real Madrid El clásico de clásicos A ver qué tal Grimaldo Bueno, bien Es que tiene 5 de pierna mala Ojo Take Entra su exequipo Take Fusakuba Se interna Se interna por la banda derecha La va a colgar Bien forzado el córner Va, 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 va Olmo Mira la frontal No sé quién es Pero voy a chutar Es Gaby Es Gaby Hostia, Lucas Estudia Todibov Todibov no la regales Todibov Neves Tienen a Neves El ex de Wolverhampton Es un medio centro extraño Porque no está ni Ni Luka Modric Ni Casemiro Ni Toni Kroos El medio centro es Neves Tielemans y Camavinga No está mal Cuidado, Vini Cuidado, Vini Grimaldo Vale, bien, 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 bien Tapado Hostia, el Madrid ahora está cogiendo la bola Uy, baja Benzema Recibir Esos son problemas Esos son problemas Hostia, cómo la tocan, tú Están intentando Joderme por la banda derecha Pero Grimaldo que lo hace bien Y tapa Esa es mía Hostia, Azule La vi dentro Hostia, hostia Asensio Hostia Marco Asensio Nada, nada No, Benzema muy solo Al palo Araujo, ¿qué hace? Eh, córner ¿Qué? 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 ¿Qué ha pasado? Amari Hay penalti Venga, hombre Venga, hombre ¿Penalti de qué? Karim Benzema Desde los 11 metros Onana, Onana Se la va a parar, Onana Va a la izquierda Hijo de perra Gol del Madrid 0-1 Gol de Karim Benzema De un penalti inventado Pero que no era penalti eso No era penalti Primer gol en cinco partidos Karim Benzema Tenía que ser a nosotros Necesitamos Necesitamos Nuestro estilo Nuestro estilo, Gaby No es regalar pases Joder, Marco Asensio Bien Cucurella Esa es tuya Vámonos Ronald Araujo Súbela, 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 súbela Pedri Mira Dani Olmo Ahí está Dani Olmo Pero muy solo Pero se va, se va, se va, se va El pase Tiene que ser un pase esto Ay, pero no hay nadie ¡El remate! ¡Ojo! ¡Take Fusa! ¡Take Cubo la mete! Con dos cojones Presionando Se ha puesto nervioso Tibu Courtois ¡Muy buena presión Ahí de Take! Perfecto No dando por perdido Ningún balón Como se nota que ha jugado En el Madrid este chico Mira, 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 mira Ha ido por todas Ha ido por todas Uno a uno Hemos marcado sin jugar A una mierda O sea, no estamos haciendo nada Pero No a uno No vamos a por más ¿Cómo está Cubo, eh? ¿Cómo está Cubo? Lo quiere todo Allá va el japo Allá va el otaku Se para Sí, me paro Necesito a un amigo Y ese es Pedri Hostia, Pedri Qué bueno eres ¡Eh, penal! Ansu Ansu Te falta Calla Ansu, man Bien ahí cortada Nico Buenísima Ojo que hemos reencontrado Nuestro estilo Mierda ¿Para qué digo nada? Senso Hostia, Senso ¿Qué pasé? Ronald Buenísima la cortada No salimos Salimos a la contra Con Taque Fusa La estrella del día de hoy Bueno, Taque Taque, ¿qué estás haciendo? Taque, ¿qué estás haciendo? Ay, el pase Que no llegó Vengo, Karim Vinicius se me va Se me va Vinicius de Grimaldo Se va solo Mierda Me ha petado el culo La va a pasar, eh Hostia ¡Nada! ¡Venga, hombre! ¿Cuántos penaltis le vas a dar al Madrid? ¡Mira el tiempo encima! ¡El tiempo había pasado! ¡Ojo que Florentino Ha metido maletines de por medio Y estamos siendo robados en el Camp Nou Spotify Estamos siendo robados Se está cometiendo un terrible atraco ahora mismo ¿Va a tirar por el mismo lado de antes? ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Pita otro penalti Pita otro penalti ¿Le va a dejar el córner? Lo va a dejar Pero hasta que marque el Madrid, ¿no? Hasta que marque el Madrid O nana es tuya O nana, cabrón No hagas eso No, no pites No pites el final Pita penalti otra vez Porque sí Porque te apetece Vale, bien A ver Las cosas como son El segundo penalti era claro Yo no lo he hecho O sea, me ha salido solo Pero lo del primer penalti Ha sido un atraco, tío El segundo sí He de reconocer que lo era Tablas en el marcador Y partido igualadísimo Esa es tuya, cucu Muy bien, bro Vamos, Dani Se va, Dani Olmo Para Ansu Necesito más de Ansu, ¿eh? Necesito más del 10 ¿Y si chuto? Bueno Lo hago un Vini No, 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 Ronald Hostia, que pase Hostia, qué golazo Con el Giovinisius Benzema Qué golazo Me acaban de cepillar Uno, dos Otra vez contra Remolque Venga, va, va, va Se puede Qué buen pase No, nadie Subimos con muchos Pedri Pedri ve a Ansu, man, ¿eh? Ansu No, ¿qué hago? ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre Regatearse a Tibu Courtois? Hostia, gracias, Courtois No, tío No, no, no Ansu no está, ¿eh? A ver, que al final Lo controlo yo Pero aquí voy a hacer un cambio Ansu lo sigo manteniendo Pero al que voy a meter Es a Bel Ruiz Que lo quería meter Contra el United Pero no me dejaron jugar Sí, hombre Sí, hombre El pase que le ha metido Karim Grimaldo Grimaldo No puedo, ¿eh? Con Vinicius No puedo No, no, no Me baila Pura samba No puedo Ni con Ni con Vale, bien, Araujo Ujo, que ha quitado Benzema Y vete a Borja a llorar Hostia, Ancelotti Qué porro te ha fumado, hijo Yo he metido a Thiago No solo he metido a Bel Ruiz También he metido a Thiago Alcántara Por Gabi Que no lo estaba viendo mucho Gol, gol Esto Fuera Capitá ¿Otro penalti? Ah, vale Y ataque, tío Estoy viendo ataque ahí en el mapa solo Qué buena Pues no, no estaba tan solo La minga La minga anda suelta La minga No es córner, ¿eh? Va, 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 va Robert se puede Vale Vuela alto Chavineta Vuela alto Chavineta Allá va Thiago Alcántara Para Pedri Enlaza con Abel Ruiz Que veo ataque Es que No hay nadie en el remate, tío Yo la cuelgo igual Es que no hay nadie Sí, hombre A Borja Mayoral Ahora Karim Vencer No, Ansu Ansu no está, ¿eh? Se pase muy mal, Dao Vinicius me va a meter el puro Bien Va, va, va Hay tiempo Pedri Te vas, Pedri Te vas, Pedri Mira a Abel Ruiz Qué buena Qué buenísima Ay, Courtois, cabrón Courtois, tío Qué asco da Courtois Qué asco da Courtois Era el gol ese, ¿eh? El de Abel Ruiz Hostia, Vinicius, chaval Nada imposible para este hombre Es imposible Es imparable Vale, bien Ronald No, pero le cae Terrible, terrible, terrible Terrible lo que me está haciendo Me está vacunando Me está embarazando Y va a ser gol de Asensio Ay, de Neves Uy, 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 uy Qué suerte Uy, qué ojete Qué paradón Vámonos Hay tiempo Al menos un empate Abel Mira a Ansu Qué buena Ansu Ansu, por favor Ansu, por favor Uy, que viene Kimpembe ¡Al palo! ¡Take! ¡Take! ¡Qué ojete! ¡Qué rebote más rico! ¡Take Fusa, cubo! Que está teniendo Es el único iluminado En el día de hoy Para el Barça ¡Take Fusa empata! Y veníamos De una ocasión del Madrid Que podría haber sido La sentencia Bueno, al menos un empate Y aquí Courtois No podía hacer nada Demasiado ha hecho Qué lástima ese palo Pero la verdad He tenido suerte En el rechace He tenido mucha suerte Pero hay que meterla Hay que empalarla así Vamos a ver si da tiempo Para algo No lo creo Lo dudo mucho Yo lo intento ¿Cuánto añadirá? No lo sé A ver si la robo aquí Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Es la última Es la última ¡Vamos! ¡A ver! ¡A ver, titular siempre! ¡Vámonos! ¡Albi, gracias! ¡Albi, gracias! ¡Me la debía! Había pasado tiempo De descuento Pero la ha dejado Y ganamos al Madrid El clásico ¡Qué banana! Bueno, 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 bueno Qué show de partido Ha sido una mierda O sea, jugando He jugado fatal Pero Qué jugada final Ahí Con paciencia Hasta el fondo Y a Bel Ruiz La tenía que meter él La tenía que meter él Lo he dicho al inicio De este capítulo Vamos a confiar Le debo un perdón A Bel Ruiz Y mira cómo me lo demuestra Sin rencor alguno Dándolo todo Dándolo todo Como hizo en ese año Del ascenso Se va a acabar Hemos ganado No me lo creo ni yo Como hemos ganado O sea, hace Hace nada Vi la derrota Yo ya digo Bueno Un empate y gracias Pues se ha ganado, amigos El mundo al revés El Barça remontando En los últimos minutos Como el Real Madrid Hacen la vida real Espectacular Tres puntazos de oro Buah A Bel Ruiz titular No tengo ningún tipo de duda No sé qué pasará con Olmo Y Ansu Bueno, pasaré a Ansu A la banda izquierda Pero es que a Bel Ruiz Tiene que jugar de titular Bueno, y poco se habla De Cubo La motivada de Cubo Ha sido bastante curiosa Cubo Se viene ya partido En dos días Vamos a darle descanso A Ansu Fati Voy a meter a A Bel Ruiz titular Que está más Más pleno físicamente Vamos allá Vamos a ver qué tal Este partido contra el Cádiz Fuera de casa Se ha de ganar, eh O sea, si ganamos un clásico Esto lo ganamos Con golito de Abel Ruiz Veo por ahí También Nico Olmo Y Gabi Importante el gol de Olmo Porque ha visto Que Abel Ruiz Está tocando la puerta Y claro Solar de toda la vida Sanzu Fati arriba Y Takefuso como está Dani Olmo tiene que espabilar Porque es el que queda Hostia, se viene, eh Después del Atleti Club Se viene el partido Porque ha llegado una oferta De cesión por Camacho Que vamos a aceptar Pero sin opción a compra Durante dos años Aceptamos El canterano que hemos subido Que quería que estuviera Un poquito más En la cantera En el Barça B Pero yo pensaba Que subiendo un jugador más Podríamos jugar ese partido De Champions Pero no Ojo que Nico me manda WhatsApp que quiere jugar Contra el Atleti Club Me lo pensaré Vamos a ver cómo está El once titular Venga, va, va a jugar Va a jugar Lo siento, tiaguito Va a jugar Nico González Vamos a ver Jugamos en casa Abel Ruiz Y diez más Abel Ruiz Y diez más Me he metido a Ansu, tío Se me ha olvidado Te pasa por tonto A ver, que han marcado Abel y Take Pero Ansu este Ya sí que lo tenía que jugar Está bien físicamente Se me ha pasado Se me ha pasado Y viene la Champions Viene la Champions ¿Y contra quién jugamos? Pues contra mi madre ¿Yo qué sé? ¿Qué es esto, tío? No voy a poder jugar, ¿no? Ah, bueno Hostia, yo no entiendo nada, eh De verdad Este bug no lo entiendo Tu siguiente rival No tiene suficientes jugadores Para disputar el siguiente partido Así significa Que van a abandonarlo Y te asignará una victoria de 3-0 O sea, me lo ha puesto tal cual Ni me ha dado la opción de jugar Ni simular, ni nada Hostia, qué raro, tú Bueno, esta oferta que la acepto Prefiero esto Que me den 3 puntos A no que me los roben sin jugar Ahora sí, eh Ahora sí Para este partido Con Ansu, Fatih, titular Y Abel Ruiz en punta Ahora no me olvido de meter al 10 Vamos a ver qué tal en Mallorca ¡Uf! Abel Ruiz Dos, cuatro, doble Te veo por ahí De Abel, Pedrigol ¡Haptrick! Madre mía, Abel Pero este hombre, ¿cómo va? Pero este hombre va en moto ¿Qué hacemos? Le ponemos a Ansu, Mane, Fatih De vuelta a extremo izquierdo Y que Abel sea titularísimo Porque, a ver, me sabe mal por Olmo Pero es que no quiero que Ansu, Fatih Juegue fuera de su posición Que Olmo está muy bien 87 Pues qué tío, lo de Abel Ruiz Tiene algún tipo de sentido Porque yo no se lo encuentro Vamos a ver ahora Contra el Villarreal en casa Cuidado, eh Cuidadito en el Camp Nou Spotify Que... Puede haber pinchazo ¡No lo hay! Golito de Taki y Gaby ¡Boh! Y llega el drama Llega Loporto ¿Y qué va a pasar? Llega la Champions Eh, alguien entiende algo De verdad Alguien entiende algo Lo habéis visto, eh Yo solo le he dado a la X Encuentro el sentido De lo que pasa en la Champions De verdad Si alguien lo entiende Que me lo ponga en los comentarios Y tengo que tocar algo Que me lo diga Porque no sé qué pasa Por lo menos me regalan los puntos Y no los pierdo Son honestos Dicen, pues mira Te regalamos los puntos Que cosa que en el primer partido No sucedió El primer partido Me lo daba como derrota ¡Oh, oh, 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 oh! Y mira esto A ver, Ruiz recibe El premio del jugador Del mes de septiembre ¡Qué locura! Siguiente partido Contra el Getafe En Getafe Cuidado porque estamos En una posición Muy buena Terceros A cuatro puntos Del líder Que es el Sevilla El Sevilla es súper fuerte No ha perdido ningún partido Nosotros tampoco Lo que pasa es que hemos empatado cuatro Al Madrid le está costando Pero ya está cuarto Y la tabla de pichichis Que está Bel Ruiz Bueno, en verdad está primero Lo que pasa es que hay Seis jugadores Con los mismos goles Seis arriba Pero a Bel Ruiz Está en el top Y con muchos partidos Menos jugados Que el resto Segurísimo El Getafe con Adeyemi Pero qué porro es este Vamos a ver El Super Getafe con Adeyemi Se gana o no se gana Se gana Uno a tres Golitos de Cugurella Pedri Y Pedri Lo ha marcado Bel Notición Para este partido Contra el Valencia He querido poner Por ejemplo a Dani Olmo He querido poner a Dani Olmo A Thiago Alcántara Porque es que me sabe mal Que Olmo no juegue Ya que es un gran jugador Que no nos ha dado la victoria Pero hemos ganado Dos a uno Pedri Cugurella Y como estamos en Liga Estaremos ya demasiado cerquita Si no estamos líderes Ay, ay, ay Ay, ay A un puntito del Sevilla Nada más El Madrid en Europa League Espectacular Vamos en Granada En el nuevo Los Cármenes Vamos allá ¿Quién marcará? Marcará Bel Ruiz ¿Cómo? ¿Cómo? Nos han ganado Nos ha ganado Granada Nos ha ganado el Granada Y hemos bajado A la tercera posición Y el Atlético de Madrid Que tenía partido sin jugar Que se pone líder ¿Cómo está la Liga? Ya el Madrid está ahí detrás Eh, no, no creo que Se vaya a quedar pa' Europa League El Madrid yo imagino Que escalará posiciones Y la Liga va a ser muy dura Me gusta, me gusta, me gusta Lo que no me gusta Es perder contra el Granada Y lo que menos me gusta Es la mierda Que está pasando Con la Champions Nuestro primer año en Champions Del Barça en quiebra Y tenemos que comernos Esta mierda A ver Que de la fase de grupos Vamos a pasar Nos están regalando Todos los partidos Yo solo espero Que a partir de octavos No suceda esta mierda A ver Le voy a dar a la X A ver qué pasa Ah, ahora soy yo el que pierdo Una polla Una polla como tu cabeza Me voy aquí Y lo simulo desde el candelario Y que pase lo que tenga que pasar Se empata Esto de verdad No tiene ningún tipo de sentido Bueno, por lo menos Ya solo quedan dos jornadas Eso sí La cosa está apretadita Ya me pueden regalar más puntos Porque si no, no pasamos Nos quedamos en Europa League Vamos a hacer una cosa Vamos a cerrar el capítulo de hoy Con una gran simulada Hasta una fecha en concreto Esta de aquí Después del último partido De la fase de grupos Porque quiero saber Qué hueá pasa con la Champions Quiero saber si pasamos Si vamos a quedar eliminados Si se va a deshacer El bug de mierda que hay O qué pasa Quiero cerrar este tema Antes de finalizar el capítulo de hoy Y no dejarlo a medias Así que vámonos Hasta el día después Del último partido De la fase de grupos Let's go Vámonos Ojo Primer partido Derby de Barcelona Contra el Español Lo bueno que es en casa Se gana 2-0 Se viene viaja El Benito Villamarín Contra el Real Betis Balompié Empate Ojo el United Del bicho Se gana Ojo que hemos ganado Un partido de Champions Simulando No me lo creo El Elche en casa Vamos a empatar Contra el Elche Tío en casa El Osasuna Y a los Osasuna Le ganamos en su campo Es que esto es increíble Y en Champions Ese partido Se tiene que ganar 3-0 Vale Próximo partido gordo Contra el Atlético de Madrid El líder de la Liga Eso lo veremos En el próximo capítulo Hemos pasado a octavos Con 14 puntazos Pero todavía El sorteo de octavos De final No se ha realizado Ojo que el United Se ha quedado fuera Y eso que han empatado A puntos Pero bueno Yo imagino Que a partir de octavos Ya no va a haber ningún bug Y se va a poder jugar Todo con normalidad O eso espero Por lo menos en Liga Podemos realizar todo correctamente Así que lo vamos a dejar Tal que así Con el próximo partido Contra el Atlético de Madrid No jugamos el liderato Ojo que está el Sevilla Y el Madrid también ahí Incluso la Real Está la Liga ardiendo Como tú conmigo Nos vemos en el próximo capítulo Espero que os haya gustado este Y si sabéis la solución Del bug de los cojones Ponedmela en los comentarios Aunque le veo difícil Solución Y por cierto Antes de irme 115 millones en el banco Se viene el mercado de invierno ¿Creéis que podemos pescar algo? Comentarios Solo canteranos No me pongáis ahora Makelele No se puede No se puede